El Secretario de Salud Estatal, Lázaro Mazón Alonso, reveló que además del helicóptero, el gobierno de Seferino Torreblanca Galindo también desvió dinero público de esa dependencia para comprar un avión con valor comercial de alrededor de 50 millones de pesos. Bueno, fue muy difícil para nosotros, como encontramos la Secretaría, yo denuncié lo del helicóptero, pero yo no sabía que también había un avión, y eso lo conocí hace dos, tres semanas, cuando ustedes lo conocían es cuando nosotros lo conocimos, y lo que pagó el gobierno anterior pagó el avión a la Secretaría de Salud, el que estuvo utilizando Seferino durante mucho tiempo era de la Secretaría de Salud, el avión. ¿La Secretaría de Salud tenía un helicóptero? Tenía un avión, sí, tenía un helicóptero y un avión, alrededor de 50 millones de pesos. Lo que regresaron en la última semana de marzo fue el pago del avión, hay un desvío de recursos, yo te quito tu carro y después de un año te lo regreso y ahí muere todo, pues eso fue un desvío de recursos. Casualmente el avión lo vimos y lleva las iniciales de LMA, pero las trae desde la otra administración, ese es el de salud. El helicóptero sigue siendo propiedad de la Secretaría de Salud. Entonces lo que está ahorita, si lo vamos a utilizar como ambulancia aérea, especialmente en la región de la montaña y Costa Chica, o se va a vender. Eso lo tenemos que platicar con finanzas del Estado. Bueno, yo creo que para mí, para mí, creo que debemos comprar ambulancias de terapia intensiva, pero verdaderos quirófanos allá adentro terrestres. Mazón Alonso fue entrevistado luego de inaugurar el primer curso de verano por tu salud, que organiza la dependencia para los hijos de los trabajadores, que se llevará a cabo del 18 de julio al 12 de agosto en esta capital. Dijo que durante los primeros 100 días de gobierno, logró la gestión de recursos ante la federación, y que esa instancia no retenga las partidas presupuestales para Guerrero, por la no comprobación de dineros públicos, irregularidad en la que incurrió el régimen pasado. Gestiones con las que también logró bajar 340 millones de pesos para el mejoramiento y equipamiento de los hospitales de Iguala, Arcelia, Coyuca de Catalán y centros de salud. Y anunció que el 9 de agosto próximo, será inaugurado el Hospital General Raimundo Abarca Larcón en Chilpancingo. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud, Guerrero cumple.